En el norte por costumbre se apoderan de las cosas que son de mi Andalucía y como ahora en la moda se aprovechan de la copla de esta tierra genuina Durante años solo se escuchó en los patios y en la casa de nuestro rincón y ahora todos cantan copla desde Lugua a Matarón La copla es nuestra, nuestros autores, cantantes, historias que en ellas se cuentan Y aquí es el triunvirato de la copla, que son León, Quintero y Quiroga La copla del sur es la copla, que la trinía, Maritru y Marifé Son de Sevilla, que Lolita, la Piconera, la Lirio y Rocío son de la Tacita Y es de aquí, son de una cordobesa, es oso verde Y es de aquí, Carlos Cano, quien fue el arcoplero rebelde Y es de aquí, el querido flamenco que tiene la copla No es una canción y no es española Es copla que vive y se canta aquí cada día La copla de Andalucía ¡Era el tiempo! Era el tiempo de la guerra cuando a mí me fusilaron En aquella noche clara Y ya por aquellos años mis hermanos me llamaban El poeta de Granada Desde la Alhambra hasta Nueva York Iban los cuatro muleros llorándole a Dios Que en esa noche de agosto mi sangre se derramó Me estáis buscando Después de tantos años en la zanja donde me enterraron Hoy quieres saber cómo me mataron Ahora que hace ya setenta años Que sepan ustedes, que sepan que se me ensañaron Por ser maricón ¡Republicano! Y que a miles de mis hermanos Por sus ideales la vida arrancaron Que sepan ustedes, que sepan ustedes, que miles de familias hoy siguen buscando Que sepan ustedes, que los niños que dejaron hoy ya son ancianos Que sepan ustedes, que si quieren buscarme aquí estoy esperando Aunque mi familia no lo tenga claro, pero antes de que a mí me encuentren, que empiecen buscando a todos los que mataron.